¿Ustedes creen, como dice esta noticia, que la marea de corrupción está ahogando al gobierno? ¿Que Coldo usaba el poder reflejo de Ábalos y Begoña y el de Sánchez? Esa es la pregunta, si ustedes están en redes sociales que pueden ir respondiendo. Coldo se miraba al espejo de Ábalos, Begoña y de Sánchez para poder formar parte de una trama de corrupción, que estamos hablando de una trama que afecta prácticamente a todo el gobierno, que afecta al Partido Socialista, a sus secretarios de organización y que no estamos hablando de 56 millones, también están los 2.500 millones de señorilla y luego también está la trama internacional, porque según dijo el señor Roberto Centeno dicen que entre sobrecostes y mordidas puede haber hasta 8.000 millones de euros. Y esa trama internacional hay que meterla dentro del contexto de 4.000 vuelos del Falcon donde en valija diplomática se puede mover muchísimo dinero y habría que ver dónde iban esos vuelos si iban a paraísos fiscales o no, porque para mover esas cantidades de mordidas, presuntas cantidades de mordidas, pues se necesita algo indetectable que lo te puedan vigilar, que son las valijas diplomáticas, que puede ser el caso de Elsie Rodríguez de broma comparado con el caso Mascarillas y todo lo que se han movido. Bueno, yo aquí diría que mientras que nosotros y los españoles y la gente que estaba en casa en un momento muy difícil, donde no se podía salir, donde moría gente, donde los hospitales estaban atascadísimos, donde bueno, veíamos historias absolutamente dramáticas, donde en esta casa veníamos como podíamos, es decir, para poder emitir los programas en aquel momento, pues con mascarilla, con distancia, que era lo único que podíamos hacer, para poder informar, claro, para poder filmar. Y entonces veníamos, mientras que nosotros hacíamos todo eso y los españoles hacían pan en casa y salíamos a aplaudir a las ocho de la tarde, y estas cosas, había gente, Coldo y compañía, que se dedicaban a otros menesteres, diciendo, bueno, vamos a ver si pillamos cacho de esta situación, a ganancia de, como es esto, a río revuelto, a ganancia de pescadores, pues ahí, vamos a ver si podemos pescar. Y claro, lo han hecho, a mí me parece el personaje este de Coldo, me parece un tipo que se arroja. Todo lo pinta, o sea, Coldo es un pobre desgraciado, que le han enganchado, pero esto es una trama muchísimo más grande, esto es como si cogen a un sicario de Pablo Escobar. Lo tengo claro, pero yo creo que Coldo, viendo un poco el personaje, se arrojaba, digamos, un poder que no tenía y que efectivamente era reflejo del resplazo. Porque le estaban respaldando. Por el respaldo que tenía. De hecho, Coldo no consigue contratos de valores, 56 millones de euros, que se sepa, sino es porque alguien cogía con una llavecita y le abría la puerta del Ministerio de Interior, del Ministerio de Baleares, de Canarias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tengo claro, porque cuando quiero decir que tenía un poder que no le correspondía, o que se arrojaba un poder que no tenía, era porque usaba el poder de otros. Es decir, al final, bueno, a este señor le reciben porque era el asesor de Ábalos, o era quien sea, o era el guardaespaldas de Ábalos, o que manda narices. Entonces, bueno, pues... O era el mensajero. O el mensajero, el que llevaba y traía. Vale usted a saber. Entonces, claro, a este señor se le une más gente y montan toda esta operación. Es decir, a mí me parece, ya no me voy tanto al dinero que hayan podido estafar, sino al momento en el que ocurre todo esto. Es decir, que toda esta operación salga de un ministerio que en ese momento lo que tenía que estar haciendo es preocuparse por los españoles, por la situación que teníamos, pues me parece muchísimo más grave, fíjate lo que voy a decir, que los seres de Andalucía. Es decir, me parece muchísimo más grave, porque es usar el dolor de los españoles para hacer negocio, que es lo que hicieron. Gracias.